¡Date vuelta! ¡Dale! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Dale, Emi! ¡A jugar, Emi! ¡Emi, a jugar, Emiliano! ¡Emi! improving RosTalk ¡Tanquilo! ¡A jugar, Emiliano! ¡Vamos a jugar, a jugar! ¡Volvemos, volvemos! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, Vita! ¡Bien, Ferro, bien! ¡Vamos, mirando, andando, mirando, andando! ¡Bien, Bauti! ¡Bien, Ferro! ¡Bien! Sí, no, se lo estaba, le estaba diciendo, le estaba, nos estaba sobrando, nos estaba sobrando. ¡Bien! Nos estaba sobrando.